Buenas tardes, yo me voy a adelantar, ya que en las cocinas siempre estamos de pie. Una de las cosas que hacemos en el Búyela, que es el lugar donde estamos, es hacer las reuniones de pie, reuniones cortitas, van de pie y la gente nos miraba muy marcianos. En el Búyela tenemos a las filósofos, artistas, expertos en la educación, conciertos están de pie y siempre decían, si tenéis problemas, ir a trabajar en un restaurante, diez horas y ya tenéis, lo que está es de pie. Vos, también, como profesores, muchas veces, no, los profesores, vale, estáis mucho tiempo de pie. Antes que nada, muchas gracias a todas por estar aquí, gracias por invitarme y sobre todo entender que yo no soy un experto en la educación. La parte de la educación importante vendrá después, donde el equipo de Fundación Telefín va a explicar, tal, bueno, tengo una cierta experiencia, tal, pero no soy un experto y lo quiero aprender y lo que estoy haciendo es aprendiendo. Así que es verdad que lo que hemos intentado es compartir una cierta experiencia y una cierta manera de ver las cosas, ¿no? Al final todo el mundo tenemos ideas, todo el mundo tiene ideas, tal, lo difícil llevarnos a la práctica. Si mimetizáramos las cosas buenas, las cosas que son eficientes en este país, mañana somos la primera potencia mundial, sin duda alguna. Aquí en este país, entre nosotros también, en Francia y tal, me cuesta mucho mimetizar. Yo estuve, estuvimos ayer con la Fundación Telefónica en la Escuela Lensana, en Valencia. Vino impresionado, 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 ¿vale? Mira, estoy hablando de esto porque si hubieran muchas escuelas parecidas, tal, ya sé, todos los problemas que ya tenéis y tal, estoy al caso, ¿vale? Me han explicado, tal, pero bueno, yo estuve ayer en una escuela y he estado en otra, donde ha condenado. Bueno, entonces tal, yo fui presidente del consejo asesor del BASCULIAED CENTER. El BASCULIAED CENTER es la universidad de gastronomía del país vasco, es la más moderna del mundo. La referencia en el mundo es esta, no digo la mejor, seis años solo. Inversión, me quedo, fueron siete, ocho millones de euros. Que podía tener un escándalo, hubo un follón en aquella época. O sea, ¿cómo es posible que le ganen a los cocineros? No me programaban nada, era para hacer un centro universitario. Figurarte como una universidad, ¿no? Consejera que te costara ocho millones de euros, te gustaría, ¿no? Se referenciara en el mundo por ocho o nueve millones de euros en cualquier disciplina, estaría bien, ¿no? Pues esto se ha hecho, no es un ciencia ficción, podéis ir, ¿vale? Y tal, lo digo que quizás hacen cosas bien ya en este país. Yo llevo dos o tres años colaborando con la escuela Elisaba, es una escuela de diseño en Barcelona, que es una maravilla. Trabajo con las escuelas de negocios, esa de ISE, y son punteras en el mundo. En el ranking están siempre las tres o cuatro grandes escuelas de negocios, están dentro del 20-25 del mundo. Que hacemos cosas bien, está bien castigarnos, bueno, pero es un país que a veces nos castigamos demasiado, ¿no? Y yo, de lo que más me enamora, mira, a mí, ¿sabes lo que me gusta del arte, no? Los artistas, lo que me interesa. ¿Sabes qué me gusta de la educación, no? Los profesores. Yo he venido fascinado de estas personas, de estos 300 centros, gente que he conocido, de las chicas y chicos que estabais, habéis visto en el vídeo, de la pasión que ponían sin nada a cambio. Son profesores que están trabajando y que dedican una cantidad de horas, porque creen que el mundo puede ser un poquito mejor, fascinante. Al final, todo esto puede funcionar si los profesores, los directores de centro, tal, lo quieren. Bueno, por lo demás, podéis poner ideas, podéis poner ganas, pero va a estar en manos de vosotros, de los profesores, tal. Yo me creo una historia, me creo una historia de que vamos a ir poco a poco. Cuando nosotros en España hicimos la revolución en la gastronomía, a medida de los 90, para que no estéis un poco más, al tanto, se fueran en los 90, al principio éramos los locos. Aún muchos de vosotros me veis a mí como un tío loco, ¿sabes? Llevamos ya 23 años, bueno, y hemos cambiado el paradigma de nuestra disciplina, aquel movimiento. Y ahora, pues, fíjate que desde aquí cambiamos el paradigma de la educación. No que hiciéramos creación e innovación, no, hay una educación. Cambiamos el paradigma. Esto es lo que ha hecho el movimiento, ¿vale? Una serie de 20, 25 tipos y tipas, hay también tipas, ¿vale? En el equipo. Bueno, 20, 25 cocineros sin ninguna ayuda pública. No hubo un ego público. Bueno, después sí que ha habido congresos donde la administración ha colaborado para el bien comer. Pero nadie, ningún restaurante que yo conozca, tuvo ayuda pública ni nada. Y esto lo hicimos. Y lo compartimos y tal. Un país donde éramos, un país que nos miraban como algo bastante tercermundista. Desde el mundo de gastronomía. Aquí pensamos que somos los reyes del mambo. ¿Vale? ¿No? ¿Qué dices? Yo iba a Francia, iba con Juan Maierta, ¿eh? Un cocinero muy importante y nos ponían al final de ahí. Estaríamos ahí al final. ¿Vale? Como estáis vosotros allí, no sé cómo. ¿Vale? Si os he puesto allí, os que a mí no he venido en los últimos. No lo sé. ¿Vale? Quejamos. Cambia. Si os he puesto, cambia. Nosotros no. No es que llegábamos en los últimos. Llegábamos en los primeros y nos ponían en los últimos. Y lo máximo que nos decían era, ¿qué tal? Oye, ¿sois de España, no? Sí, sí. Muy buenos los tomates, ¿eh? No, no, no. Estaba la cuestión que tenían de nosotros. Yo no pensé y lo cambiamos. Digo esto porque si vais de este proyecto de escuelas creativas con la Fundación de Llega, va a pasar mucho por la pasión. No va a ser ningún tema económico para vosotros ni para nosotros. Yo lo hago desde el punto de vista de la Bulli Foundation, sin ningún ánimo de lucro. Sin ningún ánimo de lucro. Todo lo que vale el dinero que viene de Telefónica va a la Fundación. Hay una parte que no, porque legalmente no puedo con un tema fiscal. Va enorme, pero todos los ingresos van, es una donación que se hace a la Fundación de Llega, a la Bulli Foundation. Y por eso es igual. Los que queréis participar no van a ser más económicos. Así que va a ser, vamos a decir esto. ¿Y podemos de verdad cambiar las cosas? ¿Y podemos hacer? Sí. Nosotros lo demostramos en el sector. La gastronomía. Y hay manera. Yo viajo mucho por el mundo. Conozco a una gente increíble cada día. De niveles malo. Y no somos peores que ellos. Yo soy profesor en Harvard desde hace ocho años. Profesor invitado. ¿Sabéis lo que estáis? ¿Tenemos algo de terror? Que es el profesor en Harvard. No profesor, no. Profesor invitado. Yo no fui a la universidad. Figuramos lo que quería decir. Y veo aquello. Está a un nivel increíble. Aquello es Harvard. Aquello es un monstruo. Vale, como el MIT. Que descubríate. El mundo no es Harvard y MIT. En la educación en Estados Unidos no es Harvard y MIT. Está en forma. Las primarias y secundarias son bastante normalitos. Y seguramente peor que aquí. Bueno, para eso es el peor que aquí. Porque a veces pensamos las cosas. Hay que contextualizar. He traído a toda esta gente que conozco. Lo que hago es aprender. Aprender, aprender, aprender. Entonces ya digo. Este proyecto pasa por esto. Yo y todo el equipo del Buyo y Federico vamos a trabajar para ayudaros y compartir y aprender. Yo no venimos aquí nada de listillos. Ni aquí tal. Yo estoy, y lo explico, impresionado de la aceptación por parte de los profesores que ha habido en el proyecto. Porque siempre las cosas no funcionan, ¿sabes por qué no? La mayoría ego y vanidad. Esto es algo que no es políticamente correcto. Vale decirlo. Vale, pero en general no funciona por igualidad. Bueno, y es maravilloso la aceptación que hemos tenido de alguien que no es de educación, por muchas medidas que tenga en tal, tal. Y por esto cuando la Fundación de la Fundación de la Fundación Internacional me dijo que hacer el proyecto dije, vamos para adelante. Yo era acepto. Yo no soy nadie para entrar. Me van a mirar como un extraño. Bueno, tal, se nos van a cabrear. y ha sido todo lo contrario. Han sido ellos los que han dicho, hostia Ferran, tal... Es normal que a veces me toque a mí salir más en la foto. Bueno, pero yo no tengo ninguna afán de perdonar en ninguno. Yo ya tengo la variedad cubierta. Tengo todos los premios salidos y por haber, y tal. Qué bueno tener un poquito de variedad, ¿eh? Aunque tengo un poquito, bueno, pero no lo hago por esto. Sí que me gustaría que entre todos hicieramos un proyecto que yo de aquí tres o cuatro años estudiaba en el mundo, mírale cómo se ha hecho. Todo este proyecto, como ha explicado Alejandro, nació de una manera muy naif. Hicimos una exposición en la Fundación Telefónica que se llamaba Auditando el proceso gratis. Las grandes escuelas de negocio del mundo han estudiado el caso del bullying. ¿Cómo puñetas han hecho estos tiros? ¿Vale? Lo que han hecho. Al final nosotros éramos una pibe pequeñita. Trabajamos 70 personas, tenemos 70 personas, pero esto es poco. ¿Vale? Es verdad que destinábamos el 22% de nuestra facturación a Imartel. No hay ninguna empresa en Murcia, no en Murcia, no. En el mundo, ¿qué lo gastes? Entonces, claro, ¿vale? Teníamos una ventaja competitiva con el resto, con nuestra competencia. Gastábamos más que nadie. ¿Vale o no? Esto ya... Pero en verdad, en valor absoluto, era nada. En el 350 mil euros al año, que si lo comparáis con los Imartes, o los De estos, esto es lo que... ¿Vale? ¿Vale? Yo tomo de una Coca-Cola. No era nada. ¿Y cómo lo hacíamos? Nosotros no investigamos nunca el cómo, ni el qué, ni el cuándo. Nosotros siempre investigamos el resultado. O sea, hemos sido creativos. ¿Vale? Siguimos siendo creativos y esto lo compramos. Bueno, íbamos reflexionando de la manera muy naif. ¿Vale? Bueno, nosotros hicimos el primer taller, el primer lab de un restante gastronomía de la historia. Separamos la producción de la creación. La reproducción. ¿Vale? Pero en verdad, este Imartes era este lab era el Imartes de todo, no solo del producto. Del marketing, de la comunicación, de tal. Separamos de la producción, como lo estábamos ocurrando allá, no estaba, no estaba, el restante cuando estaba, no estaba. A ver, ¿qué vamos a pensar? Lo tienes que reproducir. Pero era ver, ¿qué verdad? Que lo tenemos en todo. Entonces, fuimos analizando, 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 e hicimos una exposición y lo explicamos. Y vamos para allá y explicabas que cerramos seis meses cada año. Es la única empresa de nivel, de innovación importante que cierras en meses. en el mundo que yo busco, en el nivel, no es porque fuéramos listos, es que no venía nadie. O sea, en verano, en el año 75, 86, vale, ahí en el verano no venía nadie. Cerramos, después sí que veníamos mucha gente, pero nos dimos cuenta que si teníamos más tiempo que los demás era una ventaja contínua. Pero además, una cosa muy importante, que rompiamos. Rompiamos el año y volvíamos a ver un nuevo restaurante en el año que viene. Entiendo, fue igual pidiendo cosas, cosas que están bien y cosas que no. ¿Qué podía decir? A mí, esto, claro, trabajamos 16 horas. Esto fue de, voy a poner un centro y dices, tú estás loco. Claro, no trabajaba en el bullino se trabajaba. En el bullino que se estaba era por una pasión. De manera, la gente que venía dejaba su familia, su familia, de cualquier sitio del mundo a estar ahí sentidos. Esto es Harvard. Harvard, o le metí la gente empieza a estar allí a las ocho de la mañana, son las tres de la mañana y están allí. Ahí, todos los premedes duermen, te lo digo, en el despacho, yo, estoy dormiendo allí, las primeras noveles, claro, hay un sitio donde el día a día, esto no se puede aplicar a otros restaurantes. Yo no he sido capaz de aplicar la filosofía del bullino a otros restaurantes que hemos tenido. Hay que decir, está muy bien, chaval, pero esto se puede aplicar en un centro para experimentar, pero como voy a decir que a la gente trabaja de 10 horas. Bueno, esto es lo que hicimos, entonces, pues, claro, seis meses, 22% de imarte, bueno, y tal, pues, claro, todo esto como mago y éramos, éramos aquello arrajado. Y además, durante casi 20 años fuimos solteros. Y solteros, se puede reír, no, esto es súper importante. Se empezaron, se empezaron, ¿vale? El equipo importante empezó a casarse y tenía, y tenía otras prioridades, cosa que me parecía bien. Ya no podía ser, porque estábamos al máximo nivel y no valía un poco, chicos, otro. El 80% del equipo, como hace más seis meses, éramos. El 80% es decir, en cierto modo, otros también serían los profesores alumnos. Esto es bueno, porque tenés siempre la misma la misma y 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 la misma ¿vale? Esto es el que se va a dar todo el que y nos dimos cuenta que esto se podía, podríamos decir, armar de una manera que fuera comprensible para cualquier entidad, ya en cualquier actividad. Bueno, veíamos este orden y fue muy naquista, poco a poco, poco a poco, poco a poco, lo vimos cada vez más y desde la Fundación Telefónica cuando hicimos la exposición hicieron un proyecto de manos a la agua donde hicieron varias escuelas que vinieron allí para no saber no muy bien y saber qué, si seamos sinceros. Bueno, claro, si no juegas al póker no ganas. Y aquí vinieron escuelas y aquí estaban, venían y tal, bueno, y entonces el equipo que está aquí me dice Ferran, me gustaría enseñarte una cosa, me gustaría que las tres escuelas que, vale, que procedamos tal, te explicara cómo hemos visto toda esta exposición y el proyecto tal. Pero yo de una manera muy, vale, pues, yo me iba a Madrid y tal, me la enseñáis, pero sinceramente no sabía que me iban a encontrar. Me siento, me vienen y 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 me vienen nueve veces a la exposición. Yo decía, dedicarme nueve veces, no, nueve, no, horario, tal, si me están diciendo. Y pensamos esto, esto, y queremos aplicarnos y así. Me quedé impresionado. Bueno, y tal, el concepto que queríamos crear este tema, tres escuelas, hay más escuelas, pero tres, lo cogimos a la primera, queremos hacer y tal. Todo esto está basado, todo esto, en la auditoría, ¿sabes o no? Quiere ser mejor cada año, es decir, al final del año te miras un antejo. ¿Qué hemos hecho en innovación? ¿Qué hemos hecho en creación? ¿Qué hemos hecho simplemente? ¿Pero mirar al espejo? No, no queremos nunca mirar al espejo, no queremos tener el control. Esto es lo que yo pensaba, hay personas que sí, más de las que yo pensaba. Y vinieron y empezamos a hacer esto y yo le emocioné verdaderamente y por otro lado, en el Bulli Lab, que es el lugar donde estamos en Barcelona, íbamos aprendiendo cada vez más sobre esto, el proceso creativo, tal. Empezamos a trabajar con la escuela de diseño y empezamos a ver que el diseño, el proceso creativo, el sistema, bla, 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 y veíamos que era el único lenguaje que nos podíamos entender cuando hablábamos de creación. Si yo lo he creativo contigo, me entiendo. Si tú fueras ingeniero, me entendería. Si tú fueras maero, pintor, me entendería. Deciración. Si tú eres ingeniero, haga de parónomo, cuando me hagas el siguiente paso, no sé ni qué es. No, lo hago no. No, lo digo en serio. Tendría que ponerme a ver qué me estás dando. ¿Ago no? ¿Eso qué es? Bueno, si es biotecnología nuclear, qué es. Bueno, si existe, que no existe, lo hago no. que me estás dando, sin embargo, de creación tal. Yo, aparte de la experiencia que he tenido en el Bulli, he tenido la suerte de estar relacionado con el mundo del arte. Yo he tenido una relación muy buena que tengo con Miguel Marcelo, con Olivia Tapias, un valenciano, el español para mí más importante, cultura, que es Vicente Todolí, ese indio amigo mío, Richard Hamilton, el padre del Popal, el pionero del Popal. En inglés era una persona muy grande que conocían y me invitaron a documentar que son las obvías del arte del año 2007, que es muy polémico, tal, la verdad es que me teman un crucerero, tal, tiene mucha relación con el mundo del arte. He tenido mucha relación con el diseño. Fuimos el primer restaurante en la historia que incorporó diseñadores en su equipo. No el encargo con la artesanía, con la ciencia. Yo soy yo un doctor de mis causas porque me llevaba a hacer una por Kivinia y no tengo ni puñetería de Kivinia, por Kivinia, por Kivinia, por Kivinia. Pero sí que es verdad que fuimos, dialogamos con los químicos. Nos dimos cuenta que nuestro nuevo tratamiento, los químicos, el conocimiento, la ciencia, el rodeo en el pico, iba a ser muy importante para nosotros porque sí nos ha ayudado y vamos a comprender de una manera importante. A Tapuerca, a Suaga, a Creponé y tal, son, valen nuestros asesores en todo el mundo de historia, de tecnología, tal, en el Buye Foundation, en el Buye Lab. Y, cuidaos en qué nivel, pero bueno, y todo esto aprendí. He sido asesor de 50 multinacionales, Nestlé, Péxico, NH, TKRF, Fui intentadas y veía cómo funcionaba, lo mismo. Y tenía mucha relación con las pymes y iban aprendiendo y con la educación en los últimos años. Entonces, me ha dado una visión muy holística que es lo que más me interesa del mundo artístico, los artistas y la que es la libertad. Los únicos creativos que tienen libertad de verdad son los artistas. La mayoría, ya vos que no, pues ya están en un, están existiendo donde la libertad a veces y tal, pero un artista que no llega a final de mes hace algo de la gana. Nadie le dice, tal, esto es maravilloso. Un diseñador, el mejor, el diseñador, la mayoría son encargos aún aquí dentro. Por mucho Frank Gery que te llame, yo he trabajado con Frank Gery y con Mann Foster. Frank Gery, tienes que hacer esto, ¿eh? Tienes que hacer un restante, tal, tal y mal, ya, me lo haces como tú más o menos te dejas de bien. Por mucho, ¿vale? Libra en la que tengas. Después hay carros extremos como el mundo de Bilbao, donde, claro, en aquel caso Frank Gery fue casi artista. Por eso van a hacer un poquito lo que quisieron. Entonces, ¿qué me ha interesado de la empresa? La gestión. Si no gestionan bien, están muertos. El gran problema que hay en este país, en las pymes, es que gestionan fatal. Si vamos, vamos ahora, vamos a ir aquí, a todas las pymes, le preguntamos el presupuesto, enseñame el presupuesto del 2017. Uy. ¿Y cómo hacer el control propuestario? Uy. Como muchos te dirán, no el gestor. ¿Cómo va a gestor? ¿El gestor de qué? De que tú tienes una empresa donde trabajan 15, 20, 25, 30 empleados y tú no gestoras para lo que pasa. No sé, aquí, no sé, no, en Murcia la cantidad de pymes que duran 5 años. ¿Sabes por qué? ¿Quién ha enseñado a gestionar a un emprendedor? Nadie. Cualquier chico que está esta mañana en la universidad, bueno, que va a matar a un restaurante, tú, chicos, tú has estudiado un emprendedor, ¿vale? En la universidad, ¿eh? ¿Cómo se gestiona? Y después, hay un problema que no es para la teoría y para la práctica. Bueno, entonces, todo esto, bueno, ha sido muy importante para nuestro trabajo y poco a poco, a partir de auditando el proceso creativo, fuimos creciendo, 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 racionalizando qué es lo que habíamos hecho bien y sobre todo cómo podíamos ordenar para que cualquier persona se pudiera hacer la auditoría del proceso creativo y además nuestra visión de cómo tener, es decir, cualquier persona, el 95%, si aguantan el 99%, tengo que decir que hay que hacer un I más B, bla, 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 mentira, mentira, perdón, no estoy de acuerdo. Para la empresa que es un I más D, la escuela tiene que ser un I más D, desde la persona que te recibes, ¿vale? Desde los buenos días en transición hasta la gente que limpia. Es importantísimo. Bueno, si no haces esto, vale más que creer los guapos y los feos, los ricos y los pobres. Cada uno en su valor, nosotros en el Bulli, a mi lado se sentaba el Ferran Ratos. Cuando comíamos, para mí, el Ferran Ratos era mucho más importante que los creativos, ¿eh? Si fallaba un creativo, no pasa nada. Como fallar el Ferran Ratos, pero además le obligábamos a que tuviera una actitud y le decíamos, hostia, tienes que buscar el mejor jamón. Y en las reuniones que hacíamos, todo el equipo estaba ahí y que me dijeron, esto es marciano, ¿te dices? ¿A la Guardia de la Unión? Bueno, todo el mundo, todo el mundo tiene una actitud creativa. todo el mundo tiene una capacidad creativa. Entonces, hay que saber qué puede pedir a cada uno. Pero si somos un equipo, porque yo, cuando alguien me dice, no, es que me equipo, uy, ¿cómo que mi equipo? ¿Somos un equipo? No. Si somos todos un equipo. Otra cosa es que dentro de este equipo hay responsabilidades y los líderes tienen una responsabilidad y otra parte del equipo no. Pero si hay, si ya es mi equipo, hay jefes. Si hay jefes, es difícil de hacer un equipo, ¿no? Conceptualmente, estoy hablando metafóricamente. Después, una cosa es el lenguaje, ¿vale? Y otra cosa es la realidad. Es decir, que es mi equipo y en verdad funciona como un equipo. ¿Qué pasa? En la cogestión, hay la gestión. En un restaurante, en una pime, es obligatorio que todo el mundo sepa qué cuesta la luz. Que cada vez que se deja una hora encendida la luz, vale tanto dinero. ¿Qué cuesta la comida del equipo? ¿Qué cuesta tal? Si no, ¿cómo van a ayudar de gestionar? Bueno, ¿qué tal? Esto es un problema de los pocos transparentes que nos gusta hacer en las entidades. Uy, cuidado, cuidado. Yo entiendo que puede haber 20% de información donde no se ha dedicado a compartir. Pero hay un 80% que sí. Entonces, en el millón de fondos tiene que ser no transparente, no, lo siguiente. Esto es todo el tipo saber. Todo el tipo. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo van a cogestionar? Entonces, esto es el proyecto de auditando al proceso creativo. Bueno, de esta ordenación tal que los señores de la educación de la fundación, telefónica, los llevan a un campo donde, ¿vale? Quieren que os puedan ayudar y tal. Pero lo que queremos también es que lo que os traslademos sea imposto a partir de ahora las ideas. ¿Qué ideas hay y tal? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Llevar las cosas a la raera. Oye, esto es muy complejo tal. No digas que es imposible. No digas que es imposible. No es verdad. Vale, si es imposible el 10. Pero el 2 o el 3, y después del 3, viene el 4. El 4 viene el 5. Vamos a cambiar las cosas. Y tal. Independientemente, y esto, ya que estamos aquí, ¿vale? Esta es la consejera, hay que ser muy valiente y hay que cambiar toda, toda, todo el modelo educativo. ¿Vale? El mundo de internet, con nuevas tecnologías, esto se ha acabado. Como entendíamos. O sea, ¿sabéis que Harvard y Edithio no son universidades, son una gran equivocación. Son centros de investigación donde estás aprendiendo continuamente. Y donde los profesores y los alumnos están investigando. Y esto es como nosotros vemos el futuro. Vemos que en las escuelas se va a hacer proyectos. Proyectos reales, ¿eh? Muchas veces, no ficticios, que bueno, oye, tú sabes la cantidad de cosas que hay, ¿vale? Para que se puedan hacer, ¿vale? Para mejorar las cosas, uno se pondrá en práctica, tal, donde a la gente se estudie, se enseñe la creación, la gestión, la comunicación, ¿vale? Lo para los hechos, lo para los humanos, ¿vale? las nuevas tecnologías, ¿vale? No, todo esto, tal, y hay que ser valiente. Y en verdad, ¿cómo se hace? No lo sé. Ya sé que es muy difícil. ¿Vale? La gente de cocina, no es que sea marcial, no, lo siguiente, ¿sabéis? 180.000 personas, tuvimos. Esperemos, vamos, no sé, ah, los MOOC, no está claro, no está la solución, en el futuro, el concepto de educación reglado, ¿sabéis? ¿sabéis cuánta gente trabaja en Google, ahora, Google o en Microsoft, que no pasamos a la universidad, de ingenieros, tal, así, sería un problema, no me da igual, no me da igual, que resulta que chicos, chicas con 15, 10, 10 años, están entrando en Google, la función que hace un ingeniero, ¿eh? Esto está pasando, esto no es intersección, para decir, ostras, porque no hace falta un sello, para dejar de trabajar en Google, para ser médico, sí, para ser abogado, o sea, la educación reglada o no reglada, va a ser fundamental, pero, yo creo que, en la primera y la secundaria, que es donde estamos, escuelas, ¿no? las creativas, el tema no estamos ahí, ¿no? El tema es más fácil, porque yo, he visto escuelas que lo están haciendo, es un tema de ganas, reestructurar, ¿vale? Ponerte al día, y tal, creo que mucho más problemático, en la universidad, bueno, que en el primero secundario, bueno, ya está, bueno, me tenéis que disculpar, me digo que era, no, a ligar de coger el avión, pero mi trabajo es este, simplemente una introducción, para dejar a los expertos, hacer, y, simplemente que sepáis, que estamos ahí, bueno, que va a ser muy importante, vuestro feedback, para que os expresen al proyecto, y que contamos con vosotros, si no estemos, este proyecto no funciona, bueno, que hay que ser pragmático, en la vida, que la vida no es fácil, no hay de ser, la vida muy, muy jodida, bueno, yo, bueno, seis, que yo soy una persona de éxito, y no tengo problemas, hace dos, diez días se me murió mi suegra, hace cuatro meses se me murió mi madre, hace ocho meses se me murió mi padre, y, pues, tengo por el gafo a todos, bueno, y que la gente no llegue al final de mes, lo sé, vale, cojo un metro, bueno, bueno, esto lo sé, pero bueno, yo estuve catorce años, del ochenta y cuatro al noventa y ocho, donde no llegaba al final de mes, yo, siendo empresario, y pagar las nóminas, cada quince, no el tema de las dificultades, las conozco de sobres y tal, bueno, queríamos hablar un poquito, fuimos para adelante, no os pide usted catorce años, no, de sufrimiento, no de sufrimiento, no sufrimos, sino de tal, sino de tal, sinceramente sabemos, yo al menos sé las dificultades, que todo nos falta, bla, 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 pero que vamos para adelante, bueno, pues, familia, muchas gracias, no sé si sabéis, que no sabe que funciona, mi abuela, vale, y mi abuelo, que era uno de marzo, rato de la Unión, y tres, hice la mili cartagena, y yo estoy aquí hoy, estoy hoy aquí, porque, cuando hice la mili cartagena, estaba allí, que ha conocido el canal general, de un ángel liberal lucini, uno de los militares más importantes en la historia de este país, en la transición, bueno, y, y, vino un chico, que se llama Fermín Puig, y me dijo, oye, ¿quieres ir a hacer un stage? Un stage de cocina, ¿vale?, una palantía, al Bulli, yo, no sabía por qué era el Bulli, solo veía costabrada bikinis, sinceramente, bueno, dije, vamos para allá, no adaptaba, ¿sabes? y a partir de allí, bueno, si soy embajador de Murcia, ¿vale?, cada vez que sale el currículum, Fernando Adrián, porque hizo también en Cartagena, y tal, ¿vale?, así que muchas gracias, y hasta la próxima, y hasta la próxima. Y, pero, solo me va a acabar, hoy me han preguntado, o siempre para hacer, para, Murcia, ¿no?, la cocina murciana, tal, tenéis algo, único, los orazones, lo vendéis fatal, ¿vale?, culturalmente, culturalmente, esto viene de, muy antiguo, y poner en valor, qué pasó, en este lugar, cuando no se llamaba Murcia, bueno, pero aquí, porque esto es una, unas renovaciones increíbles, y único en el mundo, esto no hay, está, a la parte de Cádiz, a la parte de Italia, pero esto es, único en el mundo, así que esta noche, me voy a morar a la boca.